Mesa de PH, Pampita, Fedeval, Lizy, y Karina Olga. Y Karin, ahí la amo Karina Olga. Me gusta, súper mesa. Sí, está bien, la verdad que súper bien y nada, con ganas, con ganas de volver. La verdad que creo que en un primer momento yo creo que un poco la gente por ahí se confunde cuando te dicen que el trabajo es esencial, porque vos sentís que es esencial, podés ser un médico, alguien profesional de la salud, pero la verdad que hay muchas cosas que se lograron con la televisión, por ejemplo, el uso de barbijos, tu programa, por ejemplo, con toda la información que da el doc, los noticieros, hay muchas cosas que creo que tiene la ayuda, entretiene y no todos tienen la posibilidad de tener internet, cable, o Netflix, o lo que sea, y mucha gente te sigue. Y eso me puso contento, me mandaron muchos mensajes, muy buena onda, con ganas de que volvamos, y eso me motivó también, así que estoy contento. Se extraña, se extraña mucho el programa. Bueno, es un plan de sábado, si bien es un poco el sábado, quedó en todos los días, viste que todos los días medio sábado, porque mucho salir no se puede, pero sí. ¿Con los mismos zapatos o después ya de esto cambiaste los zapatos? Me cagaba, es que difícil que eso se con las preguntas que me haces. Porque él tenía acá ahora siempre el mismo zapato. No, no develes, no develes el misterio. Lo cambiaste, hiciste bien, Coco. Por primera vez hice cambios de cábala. Bien, te conozco, claro, ya está. Algo pasó, me pido ahí. Y obvio, sí, tenés que cambiar el zapato, todo. Hiciste bien. Sí, fue eso, fue eso. Muchas anécdotas a lo largo de PH, muchas historias sabrosas, muchos momentos develadores en ese punto de encuentro. Si tuvieras que contarme la cita fallida de todas las que te han contado, alguna que te quedó, la más divertida, la que más te quedó resonando, la que te sorprendió. Bueno, un poco vos sabés cómo soy, que me olvido las historias enseguida. Pero inventa, hacerme como mi granado. Pero el año pasado, no, pero el año pasado, creo que, no sé si estabas vos. Yo te la remo, podés ir. Con Araceli estabas. Sí, sí, con Araceli estaba, sí. Bueno, la de Uruguay. La de Uruguay. Muy potente, estaba. Sí. ¿La de qué? Que ella contó con el chico de Uruguayo. Sí, exacto. Esa noche que todas ustedes eran como, estaba, creo que Maju, vos. Sí. Que le mandamos un beso a Maju, vos. Araceli. Creo que fue tremenda. Me hizo llorar de risa como cuando ves cuatro mujeres con mucha personalidad, cagándose de risa de citas fallidas, realmente a mí me gusta muchísimo eso. Y Araceli había contado una tremenda del pibe que se miraba. Muchas mujeres que contaban historias del pibe narcisista. Sí. Como que el tipo se mira o hablaba de él. Claro, que estaba como más pendiente de él mismo y en fin. Exacto. También Maju, que le mandamos un beso, contó uno divertido, ahora que me acuerdo. Pero era medio así como de flatos. Sí, medio catológica. Y eso es lo que, ni vos, ni tú. Sí, de una ventana. Una ventana, bien, Costanza, bien. Hola, Costanza. Costi, pregúntale algo. ¿Cómo va? Ya que estás, mira, pregúntale algo. Hola. Al niño Coco. Hola, hola, contá. Al niño Coco. Me hace reír que se dicen Coco y Coca. Sí. No. Pero aclaremos que mi papá, y solo mi papá, me dijo... Perdón, me dijo Coquito. Bueno, eso, contale a la gente... Se lo conté una vez a Vero, o lo escuchó que mi papá me dijo, y solo él me dice que de coquito y coquita y ya fue. Yo escuché un día que el doctor le dijo Coquito y me dio ternura, y dije, ya está, cagó, Coquito. Él tiene el cuadro, la Costanza, que se ganó en PH. Eso te dice, Costanza. Ah, espectacular. Bien, bien. Acá está el cuadro, eso siempre lo agradezco. No, quiero preguntarte algo, tal vez al borde del llanto. ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! Sí, no, yo soy un árbol sin frutos. ¡Ay, qué cóstic! Y quiero saber... Cuidado. Quiero saber... Siempre es buen momento para victimizarse, chicos. ¡Ojo! Quiero saber cómo le explicaron a la nena que papá trabajando se había enfermado, que papá trabajando estaba una semana internado, y que papá en un punto... ¿Cómo le explicaron eso a una nenita? Bueno, ella por un lado entiende lo que es el comodavirus, como le dices, comodavirus, entonces vos le decís, che, ¿por qué no estás viendo a tus amigas? Cuando se vayan comodavirus, les voy a hablar, cuando no sé qué... Claro, todo eso lo tiene claro, porque en la plaza no va a los juegos, porque el barbijo, todo eso lo tiene claro. No le dijimos, no relacionamos lo que me pasó a mí con el comodavirus, sino que papá tuvo que ir al hospital, se sentía bien, y esas fueron las charlas, y después me dijo cuando volví que se había angustiado, que me había extrañado, que estaba mal, que... Bueno, cosas que te movilizan, ¿no? Un poco en el corazón, obviamente, y bueno, así lo transitamos. Muy bien. O sea, no se asoció la situación de salud al virus, sino, bueno, a un malestar que podría haber ocurrido. A una situación de salud, sí, sí, ¿para qué? Mucha información, y además en el momento pensá que la angustia es que no sabés cómo están ellas, tampoco, porque no sabés si en cualquier momento va a tener síntomas o no, cómo es la situación, entonces eso es muy traumático también para vos, entonces en el hospital tener que estar viendo eso es bastante feo. ¿Cómo anda el grupo de la radio? Presencialmente ya no se vieron más. ¿Con Cayetano, Jules, Harry? Claro, porque vos venías de un viaje largo, de vacaciones. Yo estuve dos meses de viaje, vine acá esquivando la COVID, llegué de Madrid, estalló Madrid, entonces yo me declaré en cuarentena, y la gente no entendía, ni siquiera en la radio blanqué la cuarentena porque parecía que cuarentena es el que estaba como infectado, viste, y es al revés, vos estás en cuarentena, pero no se sabía, a los tres días el presidente dice, los que vienen de Europa, cuarentena, entonces ya, blanqué y cuarentena, y nunca más volví a la radio, o sea que los vi cuatro días, cinco, y yo cuando llegué le dio codo a cada uno porque yo venía esquivando el COVID de Europa, acá no había ningún caso, entonces me decían, no pasa nada, me acuerdo que digo, tomé mate en producción y Harry me decía, dame.